Yo no he tenido un despertar al hecho de la impermanencia en sí. Más bien las acciones del mundo, tal cual es, me parecieron súbitamente alejadas de sus objetivos. El mundo tal como me lo habían mostrado mis padres, mis antepasados, mis profesores, mis tutores, me parecía absurdo y bloqueado. Esta es una cita que rescato de la biografía y de varios lugares donde he estado documentándome sobre nuestra más inminente invitada hoy. Bárbara Cosen, Bárbara, bienvenida a Disruptive Bicin Podcast Series. Gracias. Bienvenida y gracias por la oportunidad de poder charlar y poder hacerte un montón de preguntas. ¿Dónde va? Bueno, Bárbara Cosen, cuando fui y comprobé su biografía, primero, cómo descubrí a Bárbara fue a través de búsquedas sobre conocimiento en Zazen, en Zen. Empecé a buscar en Google, empecé a buscar, creo que fue sobre Satori, buscaba algo sobre Shikantaza y de repente salió un artículo de Zenkai, que es Zenkant, que es la página de la asociación. Y indagué, 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 un artículo me llevó a otro, un discurso, a varios conceptos como el, si lo tengo por aquí, el Junju... Junju Zenmai. Junju Zenmai. Sí, esta es la pronunciación de un rústico. Y entonces dije, creo que puede ser una disruptora perfecta para el podcast Disrupt Everything Podcast Series, cual es el trabajo y nuestra misión es diseccionar y deconstruir a disruptores y disruptoras, a líderes mundiales, personas que crean cambio, que como digo, son Ruckus Makers, montan alborotos, que cambian las cosas, que ven las cosas de una forma convencional y hacen que otras muchas personas también salgan de la caja de la caja. Y entonces cuando vi el perfil de Bárbara, no nos lo pensamos más e iniciamos el contacto, lo cual hizo que todo se alineara y pudiéramos estar aquí mucho antes de lo que hubiéramos imaginado haciendo la entrevista, porque ha sido en cuestión de una semana, que estaba aquí. Ha sido una suerte increíble. Una vez he contestado rápido. Ha sido algo fascinante porque puedo aprovechar, ahora entro en un sabático experimental en el cual voy a estar varios meses fuera de cobertura y antes de esto puedo hacer la entrevista y podemos publicarla, así que es una gozada. Bárbara, de nuevo, muchas gracias y ahora me gustaría que las personas, los espectadores y los oyentes de Disruptivism Podcast Series, porque es un podcast que al mismo tiempo puedes encontrar en todas las plataformas como Spotify, como iTunes, también lo puedes encontrar en YouTube. ¿Quién es Bárbara? Bárbara fue ordenada como monjas en 1975 por el maestro Taishin Deshimaru, quien fue el primer patriarca del Zen en Europa, una figura que hemos mencionado y que hemos hablado a lo largo de los podcasts en varias ocasiones, en la cual también siento una gran admiración y fervor por su trabajo y por su contribución. Ella, Bárbara, ha dirigido el Dojo Zen de Ginebra durante ocho años. En septiembre de 1993 recibe la transmisión del Dharma de las manos del maestro Kosin Trivault. Kibo. Kibo. Ok. Voy a necesitar tus correcciones y tu ayuda de aquí. Fundaloda del Mokusan Dojo y la asociación de Zen Taishin Deshimaru. Y en el año 2001, Bárbara erige el templo Zen Shorinji. ¿Shorinji? Sí. Bien. Bien. Bajo los riscos de gredo en un bosque de la comarca de Vera. ¿Para qué? Para continuar difundiendo el espíritu de la vía y la práctica del Zen. Bárbara, estamos aquí en Madrid, en el Mokusan Dojo. Ahora estamos en el Dojo, que es donde toman, donde hacen Zen regularmente. Cada día. Cada día está abierto. A partir del domingo. Por la mañana a las 7 de la mañana y por la tarde a las 7 y media. Pues ya sabéis, si estáis en Madrid o alrededores y queréis practicar, nunca está de más venir y solo sentarte a sentarte, ¿verdad? Bárbara, de nuevo, gracias por la oportunidad y me gustaría empezar con una pregunta que formulo. Es la única que casi siempre repito a todos los entrevistados, invitados, invitadas. Y es la siguiente. Si tuvieras que resumir o que colocar en una línea del tiempo los hitos más especiales o transformadores de tu vida. Los hitos. Los hitos. Los hitos. Los momentos. Los momentos más transformadores de tu vida. ¿Cuáles serían esos momentos y por qué? Me diré que a cada momento tienen que ser importantes, ¿ves? Es eso, ¿no? Eso que se repite momento tras momento, así. ¿Y habrían algunos que destacarías como...? Claro, que ahora estoy revisando un texto que estoy escribiendo y explico que finalmente tengo los recuerdos de la enseñanza, ¿ves? Que he recibido hace 30 años, 40 años y que están presentes. Es algo, es un momento importante, pero es una totalidad. Y finalmente la totalidad de estos momentos maravillosos que ocurrieron se realizan de momento en momento. Así que soy esta persona. Una persona, vamos a decir. ¿No? Gracias por esta respuesta. Y al mismo tiempo me ayuda también a compartir con las personas que escuchen y ven este podcast que muchas de las veces tratamos de encontrar respuestas intelectuales a preguntas intelectuales y lo que en este podcast probablemente vais a encontrar no es nada intelectual. Es algo a través de la experiencia. Y creo que mis preguntas, que en el fondo son intelectuales, esperan también una respuesta experiencial como la que acabas de dar. Así que muchas gracias por esa pregunta que me ha servido para poder abrir este pequeño inciso que creo que es importante. Rescato una frase que continúa la cita que he mencionado antes donde dice Mi vida, y no sé cómo me tocó emocionalmente, dice Mi vida es la de una muchacha que salió a pescar gambas y en el camino encontró una perla brillante. Mi pregunta es, ¿cuál es esa perla brillante? Es hacer la práctica de la vida. Que ilumina tu vida, que ilumina, no en el sentido de una iluminación, pero que da luz a las acciones de tu vida, a la determinación de tu vida, de tus acciones. Hay muchas personas que conocen, muchas personas que tienen una percepción del zen, pero creo que pierden en esa percepción, está muy sesgada por la cultura y por la palabra zen. Que muchas personas piensan que es un entorno, que es una relajación, que es un spa donde te hacen un masaje. Una menor parte entiende, no sabe lo que es el zazen. Entonces yo me gustaría preguntarte, si tuvieras que definir qué es el zazen para personas que no han tenido una experiencia directa con él, ni tampoco indirecta, ¿cómo lo definirías? De ser consciente de tu cuerpo y de tu mente juntos. ¿Quiere decir que puede pasar en cualquier momento, no necesariamente aquí? Puede pasar en cualquier momento también, no es solo sentarse. Zazen es sentarse, es el entrenamiento, la repetición. Pero eso puede tomar conciencia de lo que existe alrededor de ti, de lo que eres tú. Puede ocurrir a cualquier momento, a veces cuando no lo desverás. ¿Y qué principio deberíamos tener en cuenta? ¿Por dónde empezar para ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra mente? ¿Por qué estar aquí? ¿Por qué estar haciendo zazen? Sentándose. Ayer estaba con el osteopata y hablábamos de mi cuerpo, que estoy vieja ahora. Y me dijo, pero sí, pero hay mucha gente que viene, pasan y me dicen que hacen meditación. Pero no tienen el mismo cuerpo que tú. Porque tú eres otro, no es una meditación, zazen. Tienes claramente ser dentro, ser tu cuerpo y tu mente, tú eres juntos. Hay un esfuerzo dentro, hay un esfuerzo físico al principio, porque es difícil de mantenerse en zazen. Inmóvil, la inmovilidad. Porque siempre, te veo cuando hablas y yo cuando hablo estamos siempre en movimientos. Entonces eso es una transformación ya, tu inmovilidad, inmovilidad del cuerpo. Y poco a poco la mente inmovil también, que no sigue todos sus pensamientos. Y que se integra totalmente con tu cuerpo sentado. ¿Y de qué era tu pregunta? No, respondía, respondía, diría, te preguntaría, añadiría, dirías que para quietar o calmar la mente o parar los pensamientos, primero hay que parar el cuerpo? Sí, porque no cuidamos de nuestro cuerpo. Es desconocido, pero cuidamos, ya lo hacemos guapo. No cuidamos de esta forma, pero no lo entendemos realmente. Y todo cuerpo cambia, tu zazen, el zazen que practico ahora es el mismo que mi primer zazen, pero estoy totalmente distinta. Mi cuerpo ha practicado durante largos años y mi mente se ha enchufado, se ha encajado con este cuerpo. Y es distinto de una meditación, es lo que se llama también conocimiento de sí mismo. Pero no con una atadura, atarse a sí mismo, conocerse, conocerse psicológicamente o sus problemas y así, sino abandonarse. De hecho, tenía una pregunta que me voy a ir directamente a ella, porque es algo que a mí me ha impactado mucho. Y es cuando tú hablas de abandonarse, yo tengo, voy a ir directamente a esa pregunta, el Genko-Kohan de Dogen, ¿qué significado tiene para ti? Genjo-Kohan. 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 Es una práctica de la vía. El do de la vía es la vía del despertar del Buda, no es el do del tao, del taoísmo. Entonces, es la vía del despertar del Buda. Entonces, cada movimiento de tu práctica va en esta dirección. Y entonces, a un momento te abandonas, pero abandonarse también es realizar las otras existencias. Entonces, abandonar el egoísmo también. Y poco a poco, a veces, abandonar el ego, el yo, que decide todo. El maestro de Shimaru decía, no entendía bien en la época, entrar en su ataúd. Y a mí me daba miedo porque era joven, yo no quiero entrar en mi ataúd. Pero, entonces, ahora, bueno, lo entiendo porque es realmente cortar. O él decía también, apagar la televisión. Y ya no hay nada en la pantalla. Pero sin fijar la mente en una nada. Porque también en nosotros hay como una corriente de pensamientos, de impresiones. No es de encerrar sus emociones. Oye, mi yo. Entonces, no. Dejar ser completo. Ser completo también con tu mierda. Recuerdo una frase que decía, leí del maestro Taisen de Shimaru, que el verdadero nirvana es cuando entras al ataúd. Me he acordado de lo que habías dicho. Exacto. ¿Cómo es la actividad cotidiana y hábitos de una maestra zen? Bueno, me descansó mucho. Y va, depende un poco de dónde vivo porque ahora paso la mayoría de mi tiempo en el templo porque me va mucho mejor en la ciudad. Entonces, estoy un poco cortada de todos estos aparatos. Y cuando vuelvo en el mundo real, tengo dificultad de ponerme en marcha con, bueno, a YouTube, na, 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 todo eso. Y mi vida siempre es zazen. O sea, levantarme, prepararme. Diré que empieza por la noche, porque antes de dormir, me voy a dormir, pero para despertarme el día siguiente, para estar en forma para el zazen. Y entonces, bueno, me hago mi gesto cotidiano antes del zazen, lavarme, y hago zazen. Luego, en el templo, por ejemplo, tenemos un desayuno juntos, ¿sabes? Es un poco informal. Y luego es el samu, sería la actividad concentrada en las acciones. Nunca hay muchas cosas que hacer. Entonces, estaba muy de un samu físico. Iba, iba a la huerta, desbrozaba, es un bosque un poco salvaje, entonces desbrozaba lo seco, cosas así, pero tuve un poco de problema físico. Entonces, ahora estoy más en un samu intelectual, pero normalmente hay dos horas, dos racipedias de acciones que no son para ti mismo, solamente, ¿sabes? Que son para o la comunidad o por la práctica. Y luego van a comer, descansarse un poco, trabajar de nuevo, y hacer zazen, y dormir. Es una actividad sencilla. Me llama la atención el trabajo concentrado en la acción. ¿Cómo crees que cambiaría el mundo en el que vivimos? Cambiará mucho. Si practicáramos eso. Cambiará mucho. El Zen es un tesoro para la humanidad, ¿sabes? La práctica del Zen, incluso sin ser budista, o taoísta, o católico, entonces, la práctica del Zen es un beneficio, un tesoro para la humanidad entera, de concentrarse, de estudiarse, de observarse, de abandonar el yo, de abandonar las pasiones. Entonces, es el mundo ideal, ¿eh? ¿Qué habilidades? ¿Eh? Sí. ¿Eh? La verdad que... Pero no. No estamos haciendo lo que hacemos. No es así, y el mundo, pues, pues, leo mucho los textos también de mi maestro, estoy trabajando bastante. Hace 50 años, decía, ah, la crisis de la civilización. Hablaba siempre, la crisis de la civilización. Pero si él viviera ahora... Esto te iba a preguntar, ¿cómo crees que lo vería? Ahora, ahora, tenemos una crisis, ¿cuál? Una crisis humanitaria, diré yo. Y de valores, ¿verdad? Del humano, ¿eh? Del humano, ¿eh? Del humano, ¿eh? Y no son los indios que se matan en la selva, los pocos que quedan, pero el humano que vive en nuestra sociedad actual está totalmente disminuido. Perdóname, pero es así, ¿eh? A nivel mental, también, ¿eh? Menos preguntas, todo dependiendo de un ordenador, de un teléfono, de un conocimiento rápido así de los demás, ¿sabes? Superficial. Y sin experiencia directa de comprensión de las cosas. Entonces, sí, había textos de Nagarjuna, todo ese antiguo, así. Discutían sobre el fuego, el viento, la madera, todo eso, la materia, el mundo concreto. Se hacían preguntas antes de elaborar una filosofía profunda que todavía estamos viviendo, ¿eh? Hoy son cuantos followers puedes ganar en Instagram. Vale, 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 vale. Entonces, por eso digo que el nivel de la humanidad lo veo disminuyendo, ¿eh? Pero no puede ser que no es algo nuevo, ¿eh? Pero... Va disminuyendo, ¿verdad? Bueno, 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 bueno. A propósito de este mundo, ¿qué habilidades o qué habilidad dirías que es la más necesaria en el mundo que hoy vivimos y por qué? La habilidad de no ser egoísta. Creo que la propia habilidad ya dice por qué, ¿verdad? No ser egoísta. ¿Hasta qué nivel crees que somos egoístas? Bueno, todos, 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 ¿eh? Es así, es así. Es el dominio del yo, la fábrica de ilusión, más, en más, y, bueno, pero no pensamos en los demás. No quiero entrar en la política, pero si tú ves solamente los refugiados, los que atraviesan el Mediterráneo, ¿sabes? Y que no tienen tierra para, entonces, que no, que están... Es horrible de tratar a los seres humanos de esta forma, ¿sabes? Es horrible. No hay, no hay, no hay una visión amplia de la humanidad. Solo pequeños provechos. Eso es lo que vivimos, pero no es nuevo, creo. No es nuevo. Imagino que en la época del Buda debía ser algo también idéntico. Con menos tecnología, que al final, menos global, ¿no? Bueno, menos global, pero igual. Hablando del provecho, hay una... Hay otro, hay un término que me parece... Sí, exacto. Que dividir. Exacto. Has leído mi mente. ¿Cómo, cómo practicamos o entramos en este, en este estado, siendo consciente de que esta pregunta probablemente no se pueda responder con una intelectualización? Bueno, mucho toku es difícil. ¿Qué significa? Sin, sin meta, sin espíritu de provecho. ¿Vale? Sin meta, sin... Claro. Tienes que practicar sin meta, sin espíritu de provecho. Bueno, claro, que cuando tú vas a llegar, tú buscas un dojo, un lugar de practicar, tú tienes una meta. Porque en general estás mal, o has sufrido, y quieres cambiar, ¿ves? Entonces hay una meta, ¿ves? Sí. Y a lo largo de tu, de tu práctica, también tú vas a tener meta. Ah, quiero ser mejor que este, quiero ser... Mejor vestido, cualquier cosa, mejor que este. Quiero ser afu... Bueno, bueno, siempre hay meta. Pero en mucho toku es muy difícil de explicar, porque a lo largo, también este término, esta noción, cambia con tu práctica. Entonces, bueno, al principio tú practicas para pararte de fumar, pues luego fumar. Se has olvidado la meta. Sí. Pero cambia con tu jazen mismo, con tu práctica, que es toda la continuidad de la práctica, cambia. Pero en mucho toku es que, en general, bueno, practicamos para algo, ¿eh? Y para iluminarse, para tener el satori, para ser superior. Entonces, para... Siempre hay un llegar a ser. Siempre tenemos que llegar a ser otra cosa que lo que somos. Y mucho toku es que somos tal como somos, totalmente aquí y ahora, sin una búsqueda especial. Somos nuestra existencia tal como la deseamos. Tal como deseamos vivir. No. Yo lo tatué para no olvidarme de lo que acabas de decir. Y... Puede que esto... Esto luego afecta a tu vida entera. Sí, 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 sí. Y dejas de buscar metas. Sí, 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 sí. Sentándote. Es decir que tú has encontrado tu lugar. Has encontrado tu lugar. O has vuelto a casa. A la condición original, como dice el maestro. Shikantaza es algo que he visto repetidamente en tu perfil, en tus textos, en tu biografía. ¿Puedes darnos más detalles de... Shikantaza? No sé si llamarlo práctica, enfoque o concepto, noción... Shikantaza es el término que se utiliza... Dogen utiliza el Shikantaza en el Shobo Genzo para hablar de Zazen. Shikantaza significa solo sentarse. Es decir, estar solamente en esta acción de estar sentado. Bueno. Nada más. Sin buscar nada tampoco. No, va, 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 va. Estar completamente sentado. Totalmente. Enteramente. Sin ninguna fugaz. ¿Qué es lo más sorprendente que has aprendido de ti en estos últimos 20 años? ¡Oh, que soy patética! Gracias por esa espontánea. Debo admitir que al principio, cuando he hecho la presentación, estaba algo nervioso. Pero siempre lo estoy. Cuando me siento aquí, como sube un no sé qué, qué sé yo... Y es esa curiosidad por descubrir a una persona. A una persona. Y sobre todo a alguien que... Porque eso también es uno de los propósitos de este podcast. Que tu enseñanza, tu vida, tu persona, llegue a cuantas más personas posible. Porque es una de mis misiones en este acceder al 1% y hacerlo accesible para el 99% restante. Porque hay mucha gente que está aquí en Madrid. Muchos espectadores. Muchos oyentes. Que están en Ávila. Que están en lugares de alrededor. Incluso cerca del templo de la Sierra de Gredos. Y gracias a esta conversación, gracias a este podcast. Pues tienen la oportunidad de algo que diría... Ven aquí. Prueba de... Son palabras. Son palabras. Y hay que ir a la práctica, a la experiencia. Estar aquí, ¿no? Venir. Eso que es difícil. Eso es difícil. Porque también la gente está mucho más difícil físicamente. Es un poco la interdependencia de nuestra sociedad. Y es difícil. Es difícil. Es difícil. De practicar. Es difícil. Es difícil. ¿Por qué dirías que es difícil? Porque es así. Porque quieres que sea fácil de poder encontrar la libertad. Todo tiene un precio, ¿no? Algunos más altos que otros. ¿Qué dirías... ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que has presenciado y vivido hasta día de hoy? La cosa más importante era... Sí, aquello que más te haya dicho... Oh, wow. Va a haber muchas cosas. Pero... Por ejemplo, mi maestro me ha impactado mucho. Fue algo... Todavía está presente. Todavía está presente. Aunque he fallecido hace años. Todavía está presente. Eso. Y cuál va... A veces la naturaleza. La naturaleza me impacta mucho. Todo, ¿cuá? De... 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 Hay muchos impactos fuertes, a veces los viajes, gente que he encontrado, pero bueno, lo que me ha más impactado en mi vida es encontrar a mi maestro, punto, ¿sabes? Es eso. ¿Qué es lo que más te ha impactado del maestro Tyson de Simán? Su compasión. ¿Podrías poner algún ejemplo de su compasión? Su compasión de aceptarnos como discípulos que eran muy ignorantes, occidentales, maleducados y de siempre estar, siempre transmitir, 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 hasta su muerte, porque ha dado enormemente. Y, bueno, y finalmente, realmente su amor de dar, ¿sabes? De dar su compasión, su amor universal, de transmitir. He leído en la documentación, en la investigación que está haciendo sobre tu perfil, que estuviste acompañando al maestro hasta su muerte. ¿Cómo fueron esos últimos momentos? Eso fue muy difícil, fue difícil, sí, porque es la persona que amas, que luego te llaman de Japón, a ser muerto, ¿sabes? O sea, se va, estaba, cuando se fue, ya estaba un poco enfermo, ¿sabes? Pero luego, pues, no hay nadie, no está más ahí. Ahora, ¿qué vas a hacer? A continuar. Continuar porque su energía está presente en la sangha que ha creado, ¿sabes? Y continuar su enseñanza, y lo que todavía estoy haciendo aquí, ¿sabes? Que no me he mezclado con muchas otras maestros o así, porque para mí es una confianza totalmente entera que tengo en relación con mi maestro, y su maestro también, conozco aquí. Sí, que también es muy importante en el Zen japonés del siglo XX. ¿Crees que hay un antídoto para esta sociedad? O te diría, ¿cuál dirías, o cuál, según tu experiencia, dirías que es el antídoto para esta sociedad donde hay escasez de humanidad y de valores? Un antídoto sería de empezar, ni siquiera empezar de nuevo de cero, porque de cero van a empezar las mismas historias, ¿sabes? El antídoto es cada uno que tiene que encontrar el buen medicamento, ¿sabes? Pero la gente, bueno, se toma otros tipos de medicamentos, tuve problemas un poco físicos, lo tomé de anti-inflamatorios, o sea, siente de dolor, pero después de tres días me he dado cuenta que, ah, quería, quería más, ¿sabes? Y, bueno, me he dado cuenta, entonces lo paré, un día estaba con el dolor, pero luego pasó el dolor, pero pensé que la mayoría de la gente, y me dijo, ah, sí, estoy mejor con este medicamento, y así, ¿tú ves? Y no es el buen medicamento. El dolor al fin y al cabo es algo que es parte de... Vale, 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 vale. De aceptar, de sufrir. ¿Qué dirías o qué propondrías a la gente en programas, en proyectos, en retiros, en trabajo que hago en muchas partes del mundo cuando pregunto o pido feedback a las personas sobre qué es lo que buscan? Y como la cosa más sobresaliente es paz mental, entonces ¿qué propondrías o qué propones para la gente que busca paz mental? La concentración en las acciones. Estar presente cuando haces algo, estar totalmente en tu acción. Eso que se llama cuando se hace en el templo Samu, que es muy difícil de estar totalmente presente en tu acción, pero si lo haces, la mente sigue. Yo recuerdo cogiendo cerezas en el templo Fudenji, cogiendo cerezas y arrancando hiervecitas de los huecos de las escaleras, ahí es donde tienes que estar aquí y ahora y la verdad que la mente te lleva a todos los sitios menos aquí y ahora. Es difícil, pero es por eso que la concentración, y ya lo he dicho a veces así a amigas de mi madre y así, y luego digo, ah, pero sí, escucho lo que me dices, me concentro cuando frego, cuando cocino y todo eso, y finalmente la mente está mucho liberada. Un maestro de la escuela Rinzai de Corea que entrevisté, Daeb Bonsunin, decía que lavar platos es una forma de meditar, es una forma de practicar el Samu, el Samu al fin y al cabo. Y eso es bueno, incluso cuando andas en la calle, si solo tú te concentras en la forma de cómo andar bien, si te das cuenta que hay gente alrededor de ti, tú estás en paz, son cosas muy sencillas de la vida cotidiana, pero la gente está en todas las direcciones, están todos aquí. Maestra, ¿tienes miedo? Como todos, sí, tengo miedo, sí, pequeños miedos, sí, sí, todavía tienen miedo de participar en un podcast, de todas las cosas, sí, sí. ¿Augustia, miedo de la muerte, tú dices? No, en general. En general, voy a tener más miedo. No, porque bueno, si puedo estar en lugares donde puede venir miedo, me concentro, estoy atenta y paso a algo invisible. O sea, te olvidas de ti, ¿no? Bueno, bueno. Usar el yo en la felicidad me parece algo brillante. ¿Puedes elaborar más sobre el Jiyuyu Sanmai? Ah, Jiyuyu Sanmai, la felicidad, la alegría, es difícil de expresar. Es eso, es estar en paz con ti mismo, estar en paz con las otras existencias, tu entorno, no vamos a poner otras existencias enormes, ¿eh? Y practicas, si estás alegre, tú te has recibido. Jiyuyu, normalmente es recibir el yo y usarlo. Jiyuyu Sanmai, la concentración que utiliza, que recibe el yo y que lo utilizas. Dice que el yo no está, está utilizado también, pero puede ser de otra forma. Y entonces, el maestro de Shimaru, él decía, es el Samadhi en la alegría, porque es un momento de alegría, que tú sientas que no es una felicidad para algo, ¿eh? Normalmente somos felices porque, ah, he conseguido eso, tal, tal, tal. Sino porque sí, ¿no? Porque sí. Y no, eso es, bueno, una alegría completa del momento y, ah, bien. Esto me parece muy interesante porque cuando la maestra explica este término y cómo, a qué se refiere, muchos de, muchas de las personas, nos estamos en casa, estarán escuchando pocas y estarán preguntando, vale, ¿cómo se hace eso? Y ese es el, eso es una de las cosas que he detectado, es que, al final, estamos buscando siempre que alguien nos diga cómo hacerlo. Porque entonces, una vez alguien nos dice cómo hacerlo, nosotros no tenemos que pensar o experimentarlo. Y eso es, al final, una de las cosas por las que creo que de verdad estamos muy perdidos, ¿no? Porque ahora muchos están pensando, vale, ¿y cómo hago Jiyuyu Sanmai? Y es una mente realmente... No es posible eso. Claro, claro. Y es una mente como muy... ¿cómo lo llamaría? Una mente que busca, una mente que está en... ¿Cómo paramos esa mente que busca? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo paramos esa mente que busca? Va a encontrar lo que hemos buscado. Va a encontrar, saber que lo hemos encontrado, saber que lo hemos encontrado, entonces no hay que buscarlo más. ¿Estás seguro de haberlo encontrado? ¿Cómo lidiamos con... cómo lidiar con el estrés o el concepto del estrés en un mundo donde todo el mundo dice estoy estresado? ¿Cómo acabar con este, tú dices? Sí. ¿Cómo acabar? ¿Cómo lidiar con ello? Sí. ¿Cómo acabar? Sí, 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 sí. Estresado, estresado. Tengo un amigo que hizo un método anti-estrés. Sí, sí. Sí, sí. No debía estar estresado entre mi trabajo, mi familia, el dojo y todo eso. Entonces se sentó en la mesa y hizo un método anti-stress y que tiene mucho éxito. Y pienso que es eso el tiempo, el tiempo, descubrir el tiempo de nuestra vida. No significa estirar el tiempo, pero descubrir el tiempo del momento. En el momento es el tiempo de hacer eso, luego es el tiempo de hacer otra cosa. Entonces cada tiempo se sigue, cada tiempo está entero. Y no está eso. ¿Nos podrías compartir el nombre de tu amigo para compartir el método por si hay alguien interesado? Así le hacemos publicidad. Es holandés. Se llama Paul, ¿cómo se llama? Merda, perdona. El libro lo he ofrecido a un amigo que está estresado. No pasa nada, luego me lo compartes y lo ponemos en las notas. Lo ponemos en el link y le hacemos además, oye, estamos para contribuir. Bueno, bueno, de acuerdo. Paul Luhmanns. Paul Luhmanns. Paul Luhmanns. L-O-O-M-A-N-S. Y está traducido en francés y está traducido en inglés. ¿Y cómo se llama el libro? La verdad no me acuerdo. Bueno, lo pondremos en... Luego te lo pediré por email y lo pondremos en el podcast para que la gente pueda acceder al link. Has hablado del tiempo y has abierto una pregunta que tenía también sobre el tiempo, donde Heidegger decía, el reloj está hecho para hacernos perder el tiempo. Cuando estuve en el monasterio Fuden y el maestro Taiten me dijo que ir más allá del más allá es extinguir el concepto del tiempo, estar aquí y ahora. Algo que comprobé viviendo en el monasterio. Me encantaría conocer tu versión o tu visión de cómo no acabar aplastados por el tiempo. Mi visión, mi versión... Creo que el segundo gen, el segundo gen es el ser tiempo. El tiempo es el ser mismo. Entonces eres tú que eliges tu tiempo. El tiempo del Zazen puede ser más muy largo, muy largo, pero a veces pasa así como tú eres. Depende también de tu actitud, de la mente, de cómo eres. Pero aplastar por el tiempo, pienso que es la noción de impermanencia que es importante más que la noción de tiempo. Porque la impermanencia significa que todo cambia, todo momento. Y nuestra vida también cambia, nuestro cuerpo cambia, nuestra mente cambia y nos acercamos a la taúd. Entonces el tiempo es el tiempo de nuestra existencia, ahora mismo, que no hay otro tiempo. Y que si lo vivo estresado, estoy en un tiempo estresado. Y si lo vivo borracho, estoy en un tiempo borracho. Entonces el tiempo está según nuestro estado de ánimo. Entonces nosotros somos ese tiempo, ¿no? Nosotros somos este tiempo. Entonces basta de tener la libertad vis-à-vis de tú, ¿eh? De ser lo que en el momento te pide que seas. Exactamente. La prisa, el ansia por hacer, la enfermedad de querer o intentar ser alguien más que no eres. ¿Cómo corregimos estos problemas que tanto sufrimiento genera en millones de personas? Bueno, solo de darse cuenta primero de que eso existe en nosotros, ¿sabes? Y, bueno, va... En el Zed no está prohibido de ser un hijo de puta, ¿eh? ¿Tú ves? Tú te aceptas. Puedes serlo perfectamente, ¿no? Ahora, tú ves, tú te aceptas, ¿sabes? Por eso que digo, ah, creo que lo que he visto es patético, ¿eh? Tú aceptas que a veces tu vida no es como un libro de aventuras excepcionales, ¿eh? Ahora, ¿sabes? Tal cual, tal cual. Bueno, es importante de ver, tú ves, es por eso también que la vida en comunidad, en un monasterio, por ejemplo, es importante, ¿sabes? Es porque siempre tú tienes la relación con el otro, ¿sabes? Y el otro siempre no es como tú, porque si era como tú hubieras sido perfecto, pero, ¿sabes? Y el otro siempre es, bueno, no es nuevo, ¿sabes? El enfermo es el otro, ¿sabes? El enfermo es el otro, y voilà, ¿sabes? Entonces, eso es un entrenamiento también de la vida social, de ser capaz de aceptar al otro, tal como es. Y eso es difícil, es muy difícil. Y, finalmente, ¿qué nos dice el Buda? Es la igualdad de todos, de todos. La misma naturaleza de todos. Más allá del carácter de todos, que todos somos naturaleza de Buda. No sé si es que el carácter de uno se hace, bueno, a ti de resolver tu asunto y de abrirte a tu naturaleza verdadera. Y en esta verdadera naturaleza, a veces puedes ser un hijo de puta, a veces puedes ser, o tú eres un gran bodhisattva. Tú eres un gran bodhisattva. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado y cómo lo has superado? ¡Espeña! De hecho, a la hora de las preguntas, ¿por qué se está viendo aquí? Porque estaba totalmente ignorante. No sabía, primero, que la única religión en España, cuando vine, era la religión católica, que no había otras religiones, que el budismo no existía, que el musulmán no existía, judíos tampoco, famo. Y el machismo, que... ¿Lo ves mucho más...? Es decir que, de algún modo, no me había dado cuenta que yo era una mujer, ¿tú ves? Yo venía como una monja, como una monstra, pero no como un personaje de mujer. ¡Guau! ¡Qué interesante! Que, bueno... Y eso fue un desafío fuerte, a veces me enfadaba... Antes me enfadaba mucho, así. ¿Y cómo lo has superado? Va aceptándolo, o aceptándolo, de otra forma el machismo es menos importante. Ahora el budismo existe como religión también, pero todavía había muchos aspectos de la sociedad española que no conocía. El machismo existe por toda parte, no es algo español, pero en España es también bien fuerte. Pero, bueno, el Japón, los japoneses son muy machistas, los chinos son muy machistas, los otros, puede ser que solo los americanos no lo son, ¿sabes? ¿Y qué hace...? ¿Qué propones frente a esa desigualdad? Me propongo... Yo no entro en los grupos de mujeres y así para mí es igual, hombre y mujer es igual. Es que justo tenía una pregunta que decía, que me interesaba mucho tu visión sobre esta distinción burda entre hombres y mujeres, ¿no? Que si hombres odian a las mujeres, que si los hombres han perdido el poder o los hombres están abandonados, que no reciben el amor, que la mujer es más inteligente, que el hombre es menos inteligente. ¿Cómo es esto? Yo te digo que veo igual, veo... No entro en... No entro en detalles de la sociedad, pero en un dojo, un hombre y una mujer son igual, tienen la misma búsqueda y vienen por la misma razón, ¿sabes? Y ya. Y ya, ya. ¿Podrías darnos...? Aunque aquí hay muchos hombres, mucho más hombres que mujeres. ¿Sí? ¿A qué crees que es debido? No sé. No sé. Curioso. ¿Podrías darnos una guía de los pasos esenciales para practicar zazen? Venir en un dojo, venir en un lugar de práctica y sentarse, ¿sabes? Ya está. Ya está. Estar. Y bueno, y saber que al principio es difícil porque el cuerpo no está acostumbrado a sentarse, pero es difícil para nosotros occidentales, pero es igual para los orientales también, ¿sabes? En la inmobilidad, lo que hablaba de la inmobilidad es difícil, ¿sabes? Y el cuerpo, boom, más que tu cuerpo esté confortable. Yo, a ver, cuando practico estoy como en un sillón, ¿sabes? Es muy confortable, ¿sabes? Es la posición casi normal de mi, la posición normal durante algunas horas del día de mi cuerpo, ¿sabes? Y, bueno, es de encontrar un lugar de practicar. Si es posible porque está siempre mejor practicar con un grupo porque hay más energía y siempre hay un control, la gente pueden ayudar a nivel de... Corregir, ¿no? De corregir todo eso. Y, pues, y abandonar el cuerpo y la mente. Aquí, ahora. Siguiendo esta parte, ¿cuáles dirías que son los errores más comunes que has encontrado repetidos una y otra vez sola sobre la meditación, sobre el zazen? ¿Los errores? Bueno, no hay error, te digo. Eso lo dijo siempre el maestro de Shimaru. En un dojo no hay equivocaciones. Incluso si alguien rompe el incienso o quema la moqueta, no, en el dojo, ¿sabes? Es... No hay error. Qué bonito. Eso no es... No hay error. Entonces, una persona que practica, ¿ves? Incluso diez minutos, incluso con una muy mala postura, hace zazen. Porque tiene esta decisión en la persona misma de hacer zazen. Y esta decisión es... Eso es Dogen que lo dice. Pero esta decisión, la práctica, es la liberación en el mismo tiempo. Lo que pasa es que no somos conscientes de esta identidad en el tiempo entre... Eso es el muchotoku de que hablabas, ¿eh? Identidad en el tiempo entre el primer momento que te sientas y el momento que estás totalmente realizado, despierto, en zazen o en la vida cotidiana. Entonces, no hay separación. No hay error. 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 A veces, digo, ah, te equivocas, ¿eh? Pero... La postura... De fondo, bomba, 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 esa postura, bomba, esa postura, ¿ves? Una vez me dijeron que hay que estar enfocado en la postura, ¿no? Porque la postura es zazen, es Buda. En la postura abandonamos la mente. Al menos eso entendí. Si no estoy equivocado, ¿no? Pero luego llega un momento en el que también debes abandonar el cuerpo también y olvidarte de la postura, ¿no? Shinjindatsuraku. Abandonar cuerpo en mente, como justamente acabas de decir. ¿Cómo desprendernos de...? O sea, primero... Abandonar la mente. Entra con la postura y luego olvidar la postura. El cuerpo es importante porque siempre estamos en la actividad mental. Entonces, cuando entramos en el dojo hay que entrar con el pie izquierdo, hay que posternarse, hay que seguir un ritual para entrar en el dojo, para sentarse, posternarse, etc. Y eso no son cosas conscientes, mentalmente, consideraciones. Son cosas del cuerpo, ¿sabes? Es el cuerpo que va a sentarse. Y que va a servir un poco de sanctuario a la mente. A la mente, primero la mente... Los pensamientos, ¿sabes? Pero poco a poco, con la tranquilidad de la respiración también, tu mente se va a calmar. Y tú puedes observar. Pero no vas a observar el fondo de tus pensamientos. Tú vas a observar si estás pensando o no. Y si estás pensando, creo que va a ocurrir a casi 99,9 por ciento. Si estás pensando, tú dejas pasar los pensamientos. Tú los abandonas. Ahora, ¿así? ¿Cómo haces para abandonar los pensamientos? O te concentras en una expiración profunda. O tú vuelves a la postura del cuerpo, a los dedos, al mentón, en la entrada, o cosas básicas. O luego van a volver de nuevo los pensamientos. Estos u otros, ¿eh? De nuevo va a ser la observación. Es decir, que hay un cambio, un movimiento entre la concentración del cuerpo y de la respiración. Y la observación de la mente. También tú vas a observar tu cuerpo. Porque a veces tú vas a ponértela así, te vas curvado. Entonces, tú tienes que darte cuenta que... Uh, el kiosakuman va a pasar detrás de ese tipo en el telecto. Oh, ¿por qué me toca este? Estaba recto yo. No, no, no. ¿Sabes? Cosas así. Entonces, observar la mente, el cuerpo también. Y rechazar los dos, ¿eh? Es el estado de... Es el estado de samadhi. Pero que no es un estado... Es un estado, ¿cómo decir? Que es totalmente impermanente. Tú ves que es de un instante, ¿tú ves? Es un instante. De una revolución. Una revolución interior. No es algo que se estira en el tiempo. Hablando de los pensamientos. Las personas solemos creer que la meditación es desconectar. Es no pensar. Es dejar la mente en blanco. Pero la función primaria de la mente es justamente eso. Pensar. ¿Cómo ves y cómo podría eso enlazar con la consciencia de Sirio? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Porque poner la mente en blanco es un error. Es un error. Es un error que es equivocado de la gente, bueno. Que no han tenido la transmisión directa. La mente, tú ves, es como una fuente. Bueno. Tiene que salir, salir, salir. Por eso que es pensar y no pensar. Entre dos pensamientos hay un no pensar. Y cuando tú dejas pasar los pensamientos, luego van a venir otros, ¿sabes? Pero es más bien una forma de acabar, salir. Yo hablo siempre de una consciencia superficial que no es peyorativo, ¿sabes? Pero que es más bien de las cosas que acabas de vivir. O de tus deseos para la noche. O de tus recuerdos para mañana. O de tus cosas superficiales. Pero también en ti tú tienes muchas cosas antiguas, ¿sabes? Muchas, tú tienes cosas... Tú tienes tus emociones, tú tienes cosas reprimidas, tú tienes... Estaba allá en el fondo. Estaba allá en el fondo. Ahora, todo eso va a salir también, ¿eh? Sale, sale, presente. Entonces, porque eres... Cuando tus pensamientos, lo que tienes... Eres tú, ¿eh? Eres tú. Eres tú que... Es conocer sin atrapar, ¿sabes? Dejando... Ah, sí. Estaba así. Entonces, te vienen las cosas y... ¡Bum! ¡Bum! ¿Dónde está el origen? Aquí, ¿no? Y es que el origen es el fin. Después de todos estos años de servicio al Zen y vinculado a la Escuela Soto, me surgen dos preguntas al respecto. ¿Cuál es el mejor consejo o enseñanza que has recibido del maestro de Shimaru? Ven a sentarme... Bueno, porque... Bueno, porque es la enseñanza total, ¿eh? Que... Que... Bueno, sí, sí. ¿Y qué enseñanza de Dogen es la que más ha calado en ti y por qué? En Dogen, estudio siempre, bueno a veces, actualmente no mucho, pero he estudiado mucho el Shobo Genzo. Dogen, tú tienes que siempre verlo con la práctica. Y yo de Dogen lo que siento es que este hombre tenía también mucha compasión hacia sus discípulos. Y quería llevarlos a través de textos que son bien complicados para nosotros, pero una comprensión de la vida que va más allá de su discriminación personal que podían tener sobre el budismo y todo eso. Entonces cuando leo Dogen, a veces leo, entre comillas, porque cuando estudio Dogen, lo que me llena es este espíritu de compasión que tenía hacia sus discípulos, porque finalmente el Shobo Genzo va a explicar algunos puntos de la vida, de la fe, del buda, del karma, para ayudar a sus discípulos en la práctica. Pero es eso que me impacta más cuando leo Dogen. Es importante Dogen porque hablaba de, que creo que es lo que ha resumido perfecto, de triturar la enseñanza, que la podías ver de diferentes... ¿Cómo, cómo, cómo practicamos el desapego? pero creo que era así de la pegó es la adicción de la querer de querer repetir 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 cuántas es eso de querer repetir la adicción ahora estamos adictos a muchas cosas y crees que podemos repetir lo mismo va a repetir la nueva adicción repetir si cada instante es nuevo no podemos repetir no no se repite de la misma forma de toda forma pero repetir lo que está bueno repetir lo que está bueno si es lo que está malo y no sería las dos caras de la misma moneda bueno y malo finalmente no hay ni bien ni mal no hay ni bien ni mal no hay justo ni falso no hay entonces hay que abarcar todas esas contradicciones pero en nuestra vida también tenemos reglas de vida reglas de vida del mundo social entonces en esta regla de vida social mejor de hacer el bien lo que puede ser bien para los demás y también el bien para ti porque también la pegó está en contra de ti también es ser el bien para tirar bien para los demás e intentar de disminuir malos tratos malos pensamientos y cosas así eso es más consciente pero también a lo largo de la práctica mi maestro nos decía siempre practicar inconscientemente naturalmente automáticamente y es decir que no intentar de ser consciente tras de atrapar con su consciencia a la práctica pero de estar llevado por la práctica que es que sería que no es que nos conduce en nuestra vida porque lo hemos elegido de nuestra vida de esta forma es una elección también es que tiene una aplicación excepcional a la vida a todo a cualquier cosa cuál dirías que es para ti el gran engaño de la vida de la vida la grande engaño de la vida la gran tromperie de la vida va no saber que somos vivos porque la mayoría de gente vive porque 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 sí porque sus padres han hecho nacer increíble es una producción así es una producción de vida que continúa que continúa pero soy vida y eso es la hostia mal dicho soy vida tú eres vida ella es vida no es una producción es como puede cesar el ansia de intelectualizar todo tratar de atrapar todo porque tratamos de todo momento de querer saber por el momento está mal partido porque con él con todo lo que pasa por internet y que pedía la youtube ahora es mucha información escua y ahora queremos más y más y más yo por suerte como en el templo hay muy poca internet me he alejado de eso pero veo la gente habló con la gente todos me hablan de youtube de conferencia de cómo hacer la comida de todo este de cómo dibujar algo la gente está contenta con este la gente está contenta pero ahora intelectualmente bomba bomba también vamos a decir que hay gente que son más pensadores que otros yo no soy muy pensadora pensador no sé si se dice eso pero no soy muy a pensar en la filosofía me interesa la filosofía pero no es algo que me que me que me coje que me enteramente esa es la veo lo que lo que lo que estudió historia filosofía cosas así lo estudio siempre a la luz del dharma de la enseñanza de la de tarma es decir a nivel de impermanente impersonal y cuba cuidad entonces ya es otra forma de conocer las cosas porque tú ves es lo verdadero y lo falso y y bomba los que también se necesita pensadores se necesitan científicos se necesitan el problema es que no hay bastante no hay suficiente para que puedan vivir realmente ayudar entonces que van a ser los pensadores o científicos los que tienen ideas o me va y tienen que dar un beneficio material para que se pueda desarrollar las invenciones y todo eso entonces no sabemos exactamente lo que es lo que el pensamiento humano a dónde va que es su forma real de de imaginación y de de reflexionar sobre el mundo porque toda la reflexión va hacia un provecho material no que en eso el mundo bomba eso es un engaño todo es que no se desea deja el humano desarrollarse ampliamente que sean intelectual o que sean contemplativos como todo eso todo es que no se deja eso no se deja se limita pero lo peor que le puede lo peor que le puede pasar a una persona en este mundo en el que vivimos es que es dejarla quieta una persona no es no puedes no podemos estar quietos no podemos estar en silencio nos cuesta quiero decir cuesta mucho así es lo que yo he notado en miles de personas con las que he trabajado bueno que él no yo estoy mucho en yo estoy vivo en silencio sí pero que notas cuando viene gente nueva a veces está pesado a veces está pesado al final va mejor a veces ha empezado la gente viene con su trabajo sus cosas del día por la noche está pesado pero luego van a deshacer la gente está más liberados pero bueno que repiten repiten siempre lo mismo tú es lo mismo pesado libre pesado libre qué tiempo qué tiempo recomendarías estar en postura de zhacen depende de la energía que hay alrededor ahora es ahora es no hay que hacer daño a la gente ahora hay que hacer 20 minutos dos, cinco minutos de kinin veinte minutos cosas así pero yo en bueno en el dojo en un aseshin en el retiro siempre es a veces digo voy a hacer un zhacen corto y pensó no voy a hacer pero luego la energía está está buena está fuerte entonces la gente está concentrada entonces se continúa ¿sabes? pero no soy yo es todo el grupo entonces no hay un tiempo fijo no hay un tiempo fijo a veces es el domingo el último sasen en el templo bueno haré corto pero no ha pasado el tiempo te olvidas del tiempo vale, vale porque hay una concentración estás presente estás presente Bárbara todo el mundo hablamos de aceptación rendición pero lo cierto es que tal y como me dijo un maestro de Kung Fu una vez Isra si hablas de la felicidad que no eres feliz pues no conseguimos aceptar o rendirnos ¿conoces alguna forma de hacer lo que sea orientativa? el aceptar, rendirse rendirse es decir abandonarse aceptarse que la gente no se pueden abandonar ¿tú crees? sí que pueden pero hablamos mucho de la palabra, de la forma y a veces nos engañamos con la experiencia no entiendo bien quiere decir que la palabra aceptación y rendición está en boca de de la cultura consciente mucho así y lo que sucede es que rendirse confundimos la palabra con la experiencia en sí es una experiencia no solo de la mente no es algo consciente de la mente consciente es del cuerpo y de la mente y de la presencia y abandonarse de soltar, 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 soltar sus pensamientos, soltar su ira, soltar su... cambiarla, transformarla ver que no tiene sustancia porque eso es el origen del Dharma del Buda, de la enseñanza del Buda de ver que todas estas pasiones, estas emociones no tienen sustancia, no existen realmente, es tan impermanente son impersonales, no nos pertenecen ¿y si no existen en realidad que son? son emociones, son emociones que sentimos son el trabajo de nuestra mente, de nuestra personalidad son lo que se llama en el Budismo los cinco agregados los cinco esconductos los agregados entre la materia, nuestros sentidos, nuestra conciencia, nuestras acciones que se agregan y que hacen nuestra conciencia y esta conciencia dice ah, tengo que soltar, la sobresortar tengo que soltar me abandono, ya es decir que entonces tenemos la emoción no existe entonces, es un es un cuando se va a decir, la fábrica de ilusión ¿eh? porque hay cosas que no la puedo amar un día, otro día no la puedo amar me hace una una mierda por detrás digo, ah, la detesto porque la amaba antes y que ahora, ¿tú es? es también kármico, ¿tú es? algo de las acciones que, ¿tú es? y cambia y no existe realmente existe solo en nuestra mente ¿qué prácticas recomiendas o compartirías con nosotros para llevar una buena vida? Herzblán ¿qué prácticas comer bien? sencillamente sin entrar en en on ¿cómo decir? etiquetas sin entrar en etiquetas Pero de comer de una forma, ya primero la mayoría de la gente come muy mal, porque tienen una comida muy desequilibrada. Entonces comer sencillo, ya tú tienes una mejor salida, un mejor estado físico. Y entonces mucha grasa, mucho pan, luego estoy alérgico al pan, pero he comido cuatro panas cada comida, de exceso. La gente va siempre en exceso, como si quieren más siempre, quieren más. Pero se quitan, se quitan, bueno, esperanza de vida, porque se estropean. Yo le aconsejo de comer equilibrados, sin entrar en el ismo. Yo no digo que soy vegetariana, no como mucha carne. Me gusta más comer cereales, verduras, ensaladas y así. Pero a veces como carne, a veces como pescado, a veces todo es equilibrado. Cuando mi cuerpo lleva un poco, digo, ah, sí, bien, me piboras. No se rechaza nada, ¿no? Nada, nada, pero se ve también unas cosas de la estación, que es de, bueno, como si ahora hay de todo, en todo momento. ¿Cómo podemos encontrar la mejor forma de volver al estado original de la mente, que era algo que mencionabas en uno de los discursos? Ah, bueno, 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 como, sin querer dejarlo, dejarlo aparecer. Sin forzar. Con la práctica, bien, yo, con la práctica, pero sí, dejándolo aparecer. Y aparece así. Y luego, se va, luego aparece. Sin forzar. Sin forzar. A través del zazen. Bueno, con zazen, sí, con zazen, zazen te ayuda, y tu vida cotidiana también, tu vida. En una entrevista, el maestro Taishin Desimaru dijo algo que marcó el resto de mis días. Y recuerdo que decía, abraza todas tus contradicciones y sé uno con ellas. De hecho, hacía una imagen y hacía así, como hacía... ¿Cuáles son tus contradicciones y cómo las has abrazado y cómo podemos hacerlo nosotros? Es un secreto, mis contradicciones. Bueno, imagino que tengo muchas contradicciones. No, son patéticas, ¿tú ves? Es eso que te digo, patético. Me siento identificado. Cuando observo y digo, pero qué patéticas eres de haber pensado así. O de, tú ves, de, tú ves, ¿tú ves? Bueno, cuando te observas un poco y... Y yo sé pa' de contradicción de qué tengo como contradicción. ¿Tú lo sabes, imita? ¿Cómo crees que podemos abrazarlas? Es de aceptarse, tú ves, aceptar, aceptar. La mierda, como decías antes. La mierda, la mierda, como la cosa buena. De otra forma, yo soy muy mal para practicar zazen, pero soy muy malo. Claro, pero eso lo pensaba también cuando era más joven. Ahora me decía, no, soy muy buena. No, es una broma. Pero tú practicando zazen, uniéndote a una sangha, practicando con tu determinación, haciendo el esfuerzo, con tu decisión. Puede ser que tú tienes un marakarma que ha hecho algo mal en el pasado o cualquier cosa. Pero esto está totalmente borrado, de todas formas, por el zazen. No existe más, porque lo que has podido hacer en el pasado, aunque sea muy malo, no existe más ahora. No eres tú, que eres tú de ahora, es distinto. Estamos anclados a... Ahora, ahora, es eso. Y cuando se mira también al mundo exterior, a los grandes héroes de los medias y todo eso, digo, el karma que tienen es mucho peor que toda la pequeña mierda que tengo yo dentro de mí y que me hace sufrir, ¿verdad? Y ellos son los héroes del sistema. Qué interesante esto. Ahora, no hay que pensar, ah, soy malo, ya gozan, pero soy muy malo. También es un apego al ego. El ego que está malo, está... No, eso no existe más. Eso no existe más. Claro que cuando estaba en época haciendo conferencia en una cárcel, ¿sabes? Y cuando digo eso a los prisioneros, digo, bueno, eso no existe más. Entonces los guardianes no estaban contentos. Pues sí, porque tú has hecho eso, tú tienes que pagar. Pero estás pagando. Entonces lo que has hecho no existe más. ¿Y cómo se sintieron ellos, los presos? Los presos sí estaban, entendían eso, ¿sabes? Entendían eso, ¿sabes? Entendían, algunos entendían. ¿Qué consejo le darías a la Bárbara de 20 años? O vaya a decir, más sencillo seguir igual, porque si no... ¿Y a la de 40? A la de 40, tenía muchos problemas a mis 40 años. Pero seguir igual, porque bad o malo, good o bad, bueno o malo, se cambia y así, cada cosa de tu vida, aunque a veces es más difícil que otra. Al principio en España era difícil, ¿sabes? Para mí era difícil, ¿sabes? Y, pero todo eso son experiencias nuestras. Hablábamos de la experiencia, ¿eh? La experiencia no es solo estar en una playa con una daycare, algo del mar y el sol, entonces, es una buena experiencia. Pero puede ser que no te da mucho, o te hace trabajar más para tener más dinero para repetir esta experiencia. Pero las experiencias malas, difíciles de tu vida, son maestros, no es un obstáculo, en el momento te parecen obstáculos, pero una vez que lo has pasado, vaya, estás, no más fuerte, no estás, no, estás, lo tienes en ti, lo ha pasado, y pues, bueno, haces todo eso. ¿Y qué consejo le darías a la Bárbara de dentro de 10 años? No, la, 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 veremos si existe todavía esta. Pongamos que sí que existe, ¿qué le dirías? Vamos a ver, vamos a ver, descanso, diría. ¿Cuál es el peor consejo que has recibido en tu vida? Eh bien, lo peor con, con, entonces, bueno, con el maestro Matejimaru bebíamos mucho de alcohol, ¿eh? Y él también era una forma de enseñarnos porque con el alcohol no, no éramos tan formalistas, no teníamos, no teníamos, no teníamos, no, y entonces nos liberamos y ya, él, entonces, nos veía de otra, de una forma verdadera. Exacto, es así, bueno, pero después de su muerte se ha, se ha seguido bastante, algunas partes de la sangre ha continuado a vivir bien, ¿sabes? Y yo bebía bien y tenía mucha energía cuando bebía bien, así. Y, eh, un día me paré totalmente porque sentía que, pof, estaba el momento de parar y paré totalmente. Tenía 45 años. Y el peor consejo es alguien en este momento que, que, que cojo la botella de whisky y que quiso servirme un vaso, ¿no? Porque mis amigos no aceptaban de una forma, ¿eh? Que me corté de esta energía que teníamos juntos de beber, hacer las fiestas, de, 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 de comunicar de una sola forma. Entonces el peor consejo, dos veces me, me ha ocurrido eso cuando me, 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 al momento que me paré de beber. O sea, dos amigos me dijeron, oh, Bárbara, tiens, toma un poco de champaño, ah, tiens, llénate de whisky, ¿eh? Y, y, y cuando te paras de, 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 bueno, que era una adicción, cualquiera, un apego, cual, ¿eh? Cuando te paras eres mucho más sensible, ¿sabes? De, de, de estas cosas. Y, 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 y eso era realmente, digo, ah, mi buen amigo. Esos buenos amigos son buenos amigos. Yo al whisky, al whisky entiendo que dijeras que no, pero al champán no sé cómo pudiste resistirte. ¿Cuál es el libro, si tuvieras que recomendar un libro a, a todos los oyentes y espectadores, cuál recomendarías? ¿O cuál es el que más te gusta o...? Bueno, hay un libro que ahora estamos traduciéndolo en castellano, en español, y está casi, porque vamos a intentar de hacer una pequeña edición de, 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 de textos así que no existen en español. Y hay un libro que, que realmente me encanta y que puedo leer y leer, es un libro, son poemas del siglo IX de un maestro que se llama Duyoka Daishi, y se llama el Shodoka, el canto del despertar inmediato. Y su experiencia, su expresión de la vida, de la vida, de su práctica del despertar, y eso es magnífico. Y entonces son, con comentarios del maestro Kodosawa aquí, que también el que era el maestro de mi, de mi maestro, y que era también un iniciador en el, en el Zen en Japón, en el, en el siglo XX, es decir, que es el que empujó más la práctica de esa Zen que la práctica de las ceremonias y del formalismo de los templos. Gracias por la recomendación. Como última pregunta, si tuvieras ahora un anuncio en, imaginemos, en la BBC inglesa, en el canal principal de televisión de Francia, que no sé cuál es, pero en el, en la Fox, en Estados Unidos, en la... ¿De qué noticias? Sí, en TV1, tienes un prime time en todas las televisiones del mundo, de un minuto, o de una, o de unos segundos, ¿qué es lo que dirías? Así es, tenía un segundo para hablar. Sí, o diez segundos, pero ¿qué es lo que les dirías en ese mensaje? Ni paz, ni guerra. Gracias, Bárbara. ¿Hay algo más que desees añadir o decir? No sé, yo, no, gracias. Espero veros. Sí, seguro. Y espero que, 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 que deis la oportunidad de volver también. Y que, y que, y que vengan y que puedan experimentar esto, para mí, para mí el Zen y el Zazen ha cambiado, llevaba desde 2013 meditando y en 2019 lo descubrí por primera vez y, y dije, estoy, esto es casa. Es como estar en casa, ¿no? Dos cosas. La primera, que tienes unos ojos y una mirada maravillosa. Ah, bueno, gracias. Porque me he fijado desde el primer minuto y quería decírtelo, porque de verdad es que cuando estáis aquí no lo veis, pero el primer impacto que he tenido con ella, sus ojos me han chocado muchísimo y quería que la gente lo supiese y que tú también lo sepas. Y segundo, es algo muy común que me encuentro en, 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 en maestros y maestras como tú, gente que, sabios de verdad, un sabio no sabe que es sabio, ¿no? Como decía el maestro de Taisen de Shimaru, y es que todos sois, todos sois unos cachondos. En el sentido de que, de que sois, yo veo niños, niñas, ¿no? Entonces, pues, quería preguntarte, ¿no? Porque la risa, el, 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 de igual lo que sea, me divierto con ello, ¿de dónde sientes que llega eso? ¿De dónde viene la risa? Sí, o de, o sea, ¿qué crees tú en común? Porque yo siempre, una de las cosas que he dicho a mucha gente en torno a haber entrevistado casi más de 200 personas, muchos de ellos líderes mundiales, disruptores, maestros, es que, digo, los que de verdad creo que lo ven, están jodidamente partidos de risa todo el rato, y es lo que más transmitido. Sí, sí, pero porque todo va bien. Todo va bien, aun que es así, todo va bien. Todo va bien. Álvaro, muchas gracias por... Ok, gracias a ti también. Tengo dos citas para despedirme, y la primera decía, desde el primer día en que me he sentado en Zazen, la práctica ha sido buena para mí. Ha permitido reequilibrar mi vida, volverme viva conscientemente, ha permitido que abandone el cortejo de discriminaciones naturales que llevaba conmigo. Me ha dirigido hacia un profundo conocimiento de mí misma de manera natural, me ha abierto hacia las demás existencias. Es esto lo que he querido transmitir a aquellos que se acercaban al dojo aquí. ¿Por qué añadir otra cosa? El Zen es muy simple, y es por esto, porque nos parece tan complicado. Lo importante para los estudiantes es reencontrar la verdadera felicidad de ser. Manifestemos la sabiduría de Isirio. Convirtámonos en verdaderos sabios cerca de los cuales el mundo puede encontrar consejo. No sigamos el sistema político, pero volvámonos los verdaderos creadores de la sabiduría humana. No entremos en un sistema de grados y de posiciones. Hagamos de manera que los jóvenes monjes, el futuro de nuestras misiones, manifiesten el espíritu del Bodhisattva y se vuelvan hacia el mundo sin dejarse influenciar. Es yo que he escrito, ¿sabes? Muy bien. Gracias. Es Bárbara Cosen para Disruptor Vizing Podcast Series. Disruptores y disruptoras que cambian lo convencional, abren nuevos caminos, cambian paradigmas, donde hemos podido diseccionar y reconstruir la figura de esta maestra niña sabia que nos ha brindado su conocimiento, su experiencia, su tiempo. Gracias Bárbara y dime dónde podrían encontrarte las personas que deseen saber más de ti en internet. La página zenkan.com, zenkan, z-a-n-k-a-n, anillo del zen, punto com. ¿Y los que deseen practicar aquí? En el dojo aquí, en el calle de la Magdalena, pero ahí en la página hay toda la información. Hay sesiones de introducción, los sábanos, un sábado al mes, y luego se puede integrar en el dojo así, cuarto. ¿Y en el templo? En el templo hay un teléfono también en la página web donde la gente puede llamar. Es difícil porque ahora no tenemos más cobertura, no sé lo que pasa con las antenas de teléfono, pero funciona muy mal. Y ahí, bueno, normalmente o se puede venir, depende si la gente ya ha practicado o no, pero se puede venir un fin de semana y probar, se puede venir una semana, se puede venir un mes, se puede venir tres meses. Hay un precio de participación que es bastante bajo, normal. Y entonces, se entra en la práctica, vas a hacer el samú, hacer la comida, fregar, cortar líneas. Nos aseguraremos de que compartimos todos estos enlaces y toda esta información para que la gente pueda acceder. Y de nuevo, gracias, y esto es Disruptivism, Bárbara Cosen.